¡Buenas noches! Y 12 indicios radísticos de fusil, calibre .223 En el evento de la gasolina de Petroecuador también existen tres víctimas De las cuales hay un fallecido, dos heridos Estamos verificando en este momento, han sido trasladados a las casas de salud Los fallecidos pierden su vida en el hospital Los dos de aquí, los dos de este evento Estamos confirmando todavía sus identidades y sus antecedentes En este momento, las unidades policiales, en toda su capacidad de respuesta Estamos desplegadas en todo este territorio Es por eso que invitamos a ustedes, a los medios de comunicación, a sus colegas A que mantengan una información adecuada para mantener la calma de la ciudadanía Que estos eventos se han presentado de esta manera Y nosotros lo único que necesitamos es información al 131 En forma reservada y al 1-800 delito Esa herramienta para nosotros realmente es muy importante La ciudadanía debe reportar, si conoce de estos temas Debe reportarlos y con absoluta reserva Nosotros vamos a manejar esta información Coronel, ¿por qué fueron de manera simultánea? Al parecer fueron de manera simultánea Y con un caso de diferencia de 5 o 10 minutos Uno de cada uno En el sector de los jardines se encontraron Ok, correcto Ahí está el coronel Emerson Luna Y dando información Entonces, acá resultaron en primera instancia Tres hombres heridos de bala Dos de ellos por la versión del coronel Dos de ellos fallecieron hace pocos minutos En una casa de salud aquí en la ciudad de Manta Aquí estamos en la 20 de mayo, señores Aquí estamos en la 20 de mayo Tres hombres resultaron heridos en primera instancia Y dos de ellos habrían fallecido Según lo que nos dice el coronel Emerson Luna No hay identidades todavía